Hola gente de youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Bueno, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Bueno, antes de nada, ¿os acordáis una vez que os dije que iba a hacer un vídeo de la caja de LOL como el sol? Pues, hoy ha llegado el día porque lo voy a hacer hoy Antes de nada voy a dar mis noticias en el YouTube Me compré esta libreta aún, de los chinos, que son de todos los vídeos que voy a hacer y todo eso Para avanzarme un poquillo más A ver, aquí sí Aquí es lo que puse Vídeos de YouTube y puse canales Tengo dos canales nuevos que se llaman Mi rutina por la noche y los juguetes de algo Luego aquí puse y qué consistía Por ejemplo, puse Mi rutina por la noche Cuando me quedo a casa de mis primas o amigas a dormir o ellos se quedan a mi casa Grabamos todo lo que hacemos Y los juguetes de algo es cuando me compro cosas nuevas y juguetes y todo eso No sé, no hay Y luego apunté aquí Esperad, sí, justamente es aquí Luego apunté aquí Los vídeos que ya hice Que les voy a decir, mirad Y apunté todos aquí Vale, lo primero 24 horas dentro del baño Ya lo hice Hice el de... Sí, 24 horas dentro del baño Abriendo un paquete de LOL Emoji Pops, dos cajas Emoji Pops de dos bolsas Abriendo más cajas de LOL Y enseñando la casa de mi tío Y aquí puse ya los vídeos que voy a hacer en Youtube Todavía no a la cabeza Y hice unos cuantos papeles Porque como vamos a ver la serie Tengo así de tacos De la serie 3, de la serie 2 y de la serie 1 Yo no puse la serie 3 La serie 2 y la serie 1 No, solo la serie 3 Y aquí puse En estos papelillos puse Serie 2 Y puse Serie 2 Entre todos los brillantes y normales hay 64 cromos de la serie 2 Aquí también los cromos 1, serie 1 Serie 1 Entre todos los brillantes y normales hay 16 cromos de la serie 2 A ver, vamos a empezar Aquí está, mirad cuánto tengo Así que, aquí yo tengo la serie Mirad un taco Más otro taco Vale, vamos a empezar Y el primero que tenemos es este unicornio Que chicos, una cosa más A ver si puedo conseguir el álbum de LOL Para poner ahí todos estos cromos Y esta es la hermanita de esta Esta por detrás es así Y esta por detrás es así Uy Esta por detrás es así Y yo a estas las voy a poner juntas Aparte porque son hermanos Para que no se mezclen con otras Tenemos esta bebé A ver si nos toca la hermana mayor Sí, nos tocó Mirad Y estas dos son hermanitas Y me encanta porque por detrás vienen para poder colorear Pero sin embargo la hermanita no Solo viene la mayor Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas Vamos a seguir con Aquí está Y nos tocó A esta A ver si nos puede tocar A esta de aquí Que me encanta Y tiene pegas Aunque no se veía muy bien Vamos a ver si Vamos a ver Tenemos como a una sirena Pero no nos tocó Es una parecida Vamos a seguir Por el Ay me encanta Por detrás Mirad Super chuli Tenemos a esta Nos tocó Dos repetidas Bueno No pasa nada Pongo A ver Aquí aparte Ahí Dos repetidas Pero me encantan Aunque sean repetidas Estas Por si acaso Pierdo una Si quiera Tengo Tengo la otra O algo Vamos a seguir Mirad Me encantan Cuando son De estas Me encantan En chifla Y esta Significa que son Popular Y popular No O de popular Sostificada Algo así Y eso también Si Todos son Dos populares Y dos Sostificadas Bueno Tres Tenemos Aiza Que es popular Yo lo sé Porque Si pone Este redondel Si lo veo Que es popular Si Nos trae Para colorear Mirad Vamos a seguir Ay no creo Que no nos trae Bueno Nos trae Pero solo Para colorear La carne Porque Lo demás Es todo Blanco Y negro Así que Creo que No hay que colorear Nada más Solo los ojos La boca Y Y Lo demás Todo el cuerpo Bueno Nos tocó Otra Repetida No me lo puedo creer Pero bueno Por si Tendemos una Tenemos la otra Tenemos A la Esta Tenemos esta 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 Tenemos Esta De aquí Y me entiendo Porque Tiene como Un bonito Por aquí Tengo esta 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 Como India No sé Tenemos Otra Repetida Mirad Me jala de buscar La por donde la deje Aquí Tenemos Otra Más Repetida Pero bueno No va a cenar Vamos a seguir Ala A ver si Nos toca La hermana Mayor De esta Un bebé Ala me encanta Cuando tiene Así como Trenzas Espigas Porque Muchas veces Me las hago Así Y mirad La sirena Nos viene Por detrás Vamos A seguir Tenemos Esta Y esta Es Rara Esta Supermona Tenemos Dos Repetidas Esta Y esta Y esta Esta Y esta Y esta Y esta Tenemos esta. ¡Hala! Me encanta mucho esta, me gusta. Mis favoritos, entre todos los tromos, fueron estas dos, mis favoritas. Fueron estas dos por ahora. Bueno, son mis favoritas. A mí me encanta cuando las LOL nos vienen como una tranza aquí y otra así, no sé, como este modelo. ¡Uh! Esta de aquí, esta es la hermana de esta, mirad, a ver si la puedo encontrar. Bueno, en este vídeo no la, bueno, en este vídeo no la voy a sacar porque cuando haga la serie 2, que su hermano está en la serie 2, pues ahí ya la voy a poder enseñar. Porque ahora... Vamos a seguir. Tenemos esta. ¡Hala! Me encanta este cuando lo subo así con rubros. Sí, nos viene para dibujar, pero no es como... Yo creo que no es para dibujar como nosotros queramos, o sea, para colorear como nosotros queramos, será para colorear como nos viene aquí. Yo lo voy a hacer así porque yo creo que es así. Tenemos esta. ¡Hala! Me encanta esta. A ver si nos toca la hermana pequeña, que la vi una vez. Pero la vi una vez en folga de la hermana pequeña, así que imagino cómo podría ser. Sí, nos tocó, mirad. Es esta. Ya tenemos a las dos hermanitas. Esta es rara también. Tenemos esta. Tenemos esta. Me encanta porque dice así como de colorines. Así que viene esto de aquí de colorines. La portada. Bueno. La portada más bien es esto. Tenemos... ¡Uy! ¡Ay! Me encanta cuando viene así. Encontramos a la hermana, a la pequeña de esta. La grande, la grande, la mayor, por detrás es así. A ver, la pequeña. Es por aquí. Es así. Y estas dos son hermanitas, así que también voy a ponerla aquí aparte. ¿Qué más? A ver esta. Nos tocó al chico. Y por detrás viene para colorear. Nos tocó a esta. A esta. Y por detrás viene para colorear. Y nos tocó a la hermana pequeña, a mirar. Tiene... Y si os dais cuenta. Las dos tienen como una de aquí y otra de ahí. Y esta también tiene una de aquí y otra de ahí. Y esta también tiene una de aquí y otra de ahí. Tiene hermanas. Tenemos esta. Otra más. Y tenemos a dos hermanitas. Por detrás es así. Y por detrás es así. Y vale, chicos. Ya hemos... Ya he enseñado todas. Ahora solo faltan las brillantes. He enseñado las normales que me ponía en el papel. Me quería referir a estas. A estas. Y las brillantes me querían referir, por ejemplo, a estas. Me he enseñado. A ver. Y las brillantes me quería referir a estas. Una de mis favoritas, que es de la serie 2, me encanta cuando son así. Como que esta también le brilla, pero sin barro es de arco iris. Y si veis, era de la serie 3, no de la serie 2. Es que esta es una de mis favoritas, porque tiene un maquillaje y todo. Y se llama así, igual que la que os dije antes. A ver, ¿verdad dónde está? Y esperad nuevamente, se me olvidó enseñar esta. O a mí me encanta, porque es así también. Pero bueno, vamos a seguir buscándola. Y mirad, estas dos son hermanas. Así que dice el nombre, go, go. Y aquí también dice el nombre de go, go. Yo creo que son hermanas. Sí, son hermanas. Porque si os fijáis, tienen el mismo nombre. Aquí pone. Mirad, la mayor dice go, go, go. Y aquí dice li, go, go, go. Así que. Y aparte de eso, no solo por el nombre, sino que se parecen. Un montón de queso en hermanas, se parecen muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir. Uh, chicas, no sabéis la que me tocó. Y nos tocó a la que os decía yo antes que quería que me tocase. Y justamente me tocó. Bueno, vamos a ver. Hola, tenemos esta. Es de la bebé. Y creo que está la hermana de esta, no sé. Tenemos esta. Ahí es como de corazoncitos, me encanta. Tenemos a esta. Y por último, esta. Más de corazoncitos. Super guay. Y creo que por ahora hemos terminado. Ah, sí, esta que he enseñado, es. Y bueno, chicos. Hasta aquí es el vídeo. Todas estas. Son de la serie 3. Así que, mirad cuántas tengo. Pero, chicas. En otro vídeo ya haré las de la serie 2. En otro vídeo ya la haré. Y yo mientras voy a quedar ordenándome esto. Porque tengo todas las cartas desordenadas. Así que, como las pongo así por así. Es que, como las pongo así, sin desordenar. O sea, así por así, sin desordenar. Así, en la caja. Todas estas que tengo dentro de la caja, se me van a mezclar. Entonces, van a estar todas desordenadas. Así que voy a ordenar algo más. Y bueno, chicos. Hasta aquí es el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like y suscribiros. Adiós, chicos.